Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Marcela y hoy quiero compartir con ustedes todo lo relacionado con el arbolito de Navidad. Si están de regreso en el canal, un millón de gracias por estar aquí otra vez y si son nuevos, bienvenidos, mi nombre es Marcela y normalmente aquí doy consejos sobre limpieza y organización pero por los próximos días también vamos a estar agregando algunos videos sobre decoración pero sobre todo, cómo mantener nuestra casa limpia, organizada durante las fiestas de fin de año así es que si eso es algo que les interesa, los invito a que se suscriban y sean parte de esta gran familia y los consejos que voy a darles ahora son cosas que yo normalmente hago y lo que a mí me funciona yo no soy decoradora, no soy diseñadora de interiores, ni nada de eso son solamente consejos de cosas que he probado y me han resultado así es que quería compartirlas con ustedes y como pueden ver, mi arbol es absolutamente con colores tradicionales el rojo con el blanco nunca pasa de moda y por años siempre ha sido el color tradicional algunas veces he tenido con colores rosados, etc. pero el año pasado mi hija me pidió que pusiésemos los colores tradicionales así es que lo hemos seguido en este año también y así no he tenido que comprar cosas nuevas son muy muy poquitas las cosas que he comprado el árbol que nosotros tenemos es natural y tenemos como tradición familiar ir a buscar el arbolito todos los años siempre vamos al mismo lugar, el señor es súper súper amable, nos atiende súper bien y escogemos nuestro árbol y anecdóticamente miramos los árboles y normalmente cuando llegamos hay un árbol que nos gusta a todos y empezamos a mirar por alrededor del lugar y vemos muchos muchos árboles y siempre nos quedamos con el primer árbol que vimos así es que este año no fue la excepción, nos pasó exactamente igual y escogimos el primer árbol que recién vimos apenas llegamos luego cuando lo traemos a la casa lo ponemos en agua inmediatamente y también lo dejamos abierto por toda la noche para que así las ramitas puedan caer completamente y tome la forma que finalmente va a ser la forma que va a tener el árbol durante toda la Navidad al día siguiente puse las luces y normalmente las luces las empiezo poniendo de arriba a abajo como en un triángulo pero este año quise probar algo distinto y las empecé a poner desde abajo hacia arriba y me resultó muy bien porque pude ver exactamente dónde poner más luces para que se pudiese ver más relleno y más brillante el árbol, más iluminado el primer juego de luces en realidad solamente me dio como dos vueltas y si eso les pasa a ustedes no se preocupen porque la base del árbol es más ancha por lo tanto eso es lo que les va a tomar más cantidad de luces a medida que suben entonces van ocupando menos cantidad de luces así es que no se preocupen si ustedes notan que ocupan un paquete completo en la parte de abajo en la base porque al subir van ocupando menos luces luego de las luces traté de poner primero las flores rojas porque pensé que quería rellenar esos espacios primero pero lo hice de una forma diferente esta vez también y puse todos mis adornos, las esferas que tengo tres esferas distintas rojas, unas color cremita y unas que son transparentes y estas esferas transparentes las hice hace unos años y les saqué la parte de arriba, adentro puse un poquito de nieve y luego le puse un pedacito de un pino de árbol artificial corté unos pedacitos de unas ramas que compré y las fui poniendo adentro entonces pareciera que cada una de estas esferas transparentes tuviese un pedacito de árbol en medio de la nieve y se ven muy bonitos, pero además de verse bonitos eso también ayuda a que las luces se reflejen en el árbol y así se vea mucho más iluminado sin tener que poner muchas más luces así es que ese es un dato también a considerar y las otras esferas que tengo como esta que es roja las tengo hace mucho tiempo y lo que hice fue ponerle un pedacito de cinta en la parte de arriba para que así se viese más grande de lo que es y así no tengo que poner tantas esferas porque con la cinta se ve más grande así es que ese también es otro truquito que hago y este año también le agregué la cinta a las esferas color crema y también se ve más grande el adorno y se ve más relleno el árbol luego tengo estas flores que son unas poncetias o nochebuenas y estas florcitas las hice hace muchos años yo creo que tengo esas flores por lo menos siete años, si no me equivoco sí, siete o ocho años las hice estas con un género de felpa que compré en Michaels pero lo pueden comprar en cualquier tienda de manualidades y el patrón o el molde lo encontré en la revista Better Homes and Gardens así es que voy a tratar de buscar el patrón que usé para estas flores y lo voy a poner en el enlace más abajo y este año lo único que agregué fue estas flores grandes que son blancas y en realidad eran muy muy blancas eran blancas como la nieve y pensé que no le venían mucho porque el resto de las flores y las esferas son cremas así es que lo que hice fue ponerle un poquito de pintura en spray y así las bajé un poquito el blanco a un blanco más opaco un blanco más hueso más cremoso que un blanco nieve así es que quedaron muy bonitas y fue súper simple el truco que hice y finalmente la faldita que le pongo en la base del árbol no es necesariamente una falda exclusiva para el árbol ustedes saben que a mí me gusta reutilizar cosas así es que esto en realidad es una cobija una mantita y esa mantita me sirve para ponerla en el sofá cuando no tengamos el árbol y ponerla en la base cuando esté el arbolito así es que cuando ya saque el árbol y empiece a bordar todo voy a lavar esa cobija y la voy a dejar en el sofá para así cubrir los pies cuando estamos mirando la tele una cosa que yo hago para que el árbol se vea más relleno y ustedes pueden hacerlo también no importa si el árbol es de verdad o es artificial algunas veces los árboles tienen algunos espacios y esos espacios como que hacen que el árbol se vea más flequito o más triste hay algunos árboles que son muy muy minimalistas y tienen apenas unas ramitas y ese tipo de árboles me encantan pero si ustedes están buscando que el árbol se vea bien relleno lo que pueden hacer es ponerle ramas extras por ejemplo aquí este árbol siendo árbol natural tenía un hueco acá y lo que hice es que le agregué esta ramita de otro lado fue una de las ramitas que se cortaron en la base y la tomé y la metí hacia adentro entonces puse esa ramita ahí y se empieza a ver más relleno si ustedes tienen un árbol artificial y ven que el tronco se nota mucho lo que pueden hacer es comprar una guirnalda que sea del mismo estilo del árbol y pueden envolver o amarrar todo el tronco de la base hacia arriba y así el tronco se les va a empezar a ver más rellenito al verse más verde con más ramitas el árbol se va a ver más relleno y más gordito y lo otro que hago también es que cuando estoy adornando el árbol hago un paso hacia atrás y lo veo desde una perspectiva y voy viendo dónde le hace falta poner más adorno pero cuando ese es el caso a mí en lo particular no me gusta ponerle demasiadas cosas pequeñitas entonces lo que hice y lo que normalmente hago es que le agrego cosas grandes por ejemplo estas flores estas poncetias rojas y así eso inmediatamente hace que el árbol se vea más relleno y da la sensación que tuviese muchos más adornos de los que realmente tiene otro truco también que hago es que le pongo estas cintas que esta no es una cinta regular es un pedacito de tul que venían así en tiritas entonces lo fui incorporando en el árbol hay algunas cintas que tienen una especie de alambrito por las orillas y eso hace que se le vaya formando la unión aquí entre cintas como en este caso no tienen esa firmeza en las orillas lo que fui haciendo es que lo fui amarrando aquí en el medio con los colgadores de los adornos es una especie de alambre también verde y lo fui amarrando aquí así le van dando la forma a las cintitas y finalmente cuando desarmamos el árbol aquí pasan algunos días a recoger el árbol lo que la ciudad hace es que todos estos arbolitos los muelen y los ponen en los parques como abono así es que no es que los árboles se vayan simplemente a tirar a la basura un punto súper súper importante es que para que puedan hacer eso el árbol tiene que estar completamente vacío para que pueda cumplir el objetivo de servir como abono en los parques así es que les recomiendo que si ustedes tienen un árbol de navidad que sea natural por favor sáquenle todas, todos los adornos todas las esferas, todas las luces que quede completamente vacío para que así puedan reciclarlo en los parques y eso es todo espero de verdad que les haya gustado este vídeo si les gustó por favor les agradecería muchísimo si me regalan un like no olviden de suscribirse y compartirlo con todos sus amigos y antes de irse por favor chequen este vídeo que aparece en pantalla sobre cómo doblar las servilletas para que su mesa de navidad se vea súper linda no olviden de seguirme en mi instagram yo soy marcela barraza b un millón de gracias y nos vemos muy 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 pronto con otro vídeo que estén súper bien chao chao ¡Gracias!